Los concursos son una nueva forma de ganar recompensas dentro de Axie, Infinity y Origin. Debes cumplir ciertos objetivos y obtener así los premios que vayas desbloqueando con el paso del tiempo. Pues bueno, ya tenemos un nuevo concurso especial a la vuelta de la esquina. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Un par de semanas tuvimos el primer concurso y mañana da comienzo este segundo que se llama Una ocasión especial. Va a durar desde el 4 de noviembre hasta el 9 de noviembre y nos plantea un concurso distinto a lo que vimos anteriormente. En este caso centrado en Axies que son especiales. Axies navideños, Axies veraniegos, Axies japoneses y también Axies místicos. Es evidente que estos primeros concursos son para testear que todo funcione correctamente y ver qué aceptación tiene dentro de la comunidad. Pero las recompensas todavía no son gran cosa. Eso sí, ya podemos ir viendo por dónde van a ir los tiros en un futuro. Imaginemos concursos más hacia adelante donde podamos desbloquear cosméticos, mejoras de partes, runas, amuletos, etcétera, etcétera. Pero repito, ahora mismo lo más importante es testear que todo funcione a la perfección y pillar tanto feedback como sea posible. De hecho en este concurso en particular, en una ocasión especial, vamos a ver nuevas cosas que no vimos en el anterior concurso. Como por ejemplo obtener puntos por craftear, runas y amuletos o como por ejemplo tener como recompensa final un objeto cosmético, en este caso un emote. Como estáis viendo en pantalla, a partir de mañana y hasta el próximo 9 de noviembre vamos a poder ganar puntos jugando batallas y utilizando Axies especiales. Repito, son Axies que pertenecen a colecciones especiales navideños, veraniegos, místicos y japoneses. Aquí tenemos cómo vamos a poder ganar puntos desde el día 4 hasta el día 9. Por cada victoria en arena vamos a obtener 5 puntos. Esto de forma ilimitada, cada vez que ganemos una arena son 5 puntos. Que ganamos una arena teniendo un Axie místico en nuestro equipo, algo que casi nadie lo va a conseguir. Son 300 puntos y se puede conseguir un máximo de 3 veces. Si utilizamos Axies con partes japonesas son 30 puntos y podemos obtener un máximo de 10 veces esta bonificación. Con Axies de navidad son 100 puntos, un máximo de 6 veces. Y con los Axies veraniegos si ganamos una batalla podemos conseguirlo un máximo de 30 veces. 10 puntos por cada batalla que consigamos que tengamos en el equipo un Axie con una parte de verano. Y luego tenemos que tengan partes de verano shiny que podemos conseguir 100 puntos, un máximo de 6 veces. A partir de ahí, cómo podemos también conseguir puntos crafteando cualquier runa. 10 puntos, un máximo de 20 veces. Cualquier amuleto, 10 puntos, un máximo de 20 veces. Amuleto raro y runa rara, un máximo de 6 veces y vamos a conseguir 25 puntos. Y amuletos y runas épicas, un máximo de una vez y vamos a conseguir 250 puntos. ¿Para qué conseguimos estos puntos? Para ir desbloqueando cosas. ¿Qué es lo que podemos desbloquear? Aquí tenemos la lista de desbloqueo. Con 5 puntos obtenemos la primera recompensa, con 10 la segunda, con 25 la tercera, 50 la cuarta, 100 la quinta, 250 la sexta, 500 puntos la séptima, 750 la octava, 1000 puntos la novena, 1500 la décima y la recompensa final son 2000 puntos. No es nada fácil conseguir 2000 puntos en la duración de este evento en particular. De hecho, si le tuviese que poner una crítica a este evento, a una ocasión especial, es que la duración es muy baja y la última recompensa es muy difícil de conseguir. Tenemos 6 días para conseguir 2000 puntos si queremos optar a estos premios de aquí, que incluyen un emoticono que solo se va a conseguir en esta ocasión, en esta ocasión especial, y solo se va a conseguir si desbloqueamos la última recompensa. El emoticono que vas a desbloquear como última recompensa es este que veis en pantalla. ¿Es un emoticono una gran recompensa? No, no lo es. La gracia que tiene es que solo se va a poder conseguir durante la duración de este evento. Molaría, bajo mi punto de vista, que este tipo de emoticonos fuesen NFT, fuesen ERC-1155 que pudiésemos tradear en un futuro, porque la gracia es precisamente esta que consigamos. Cosas de edición limitada, cosas exclusivas que solo se pueden conseguir durante cierto periodo de tiempo, pero luego la faena es que no podemos tradearla. Repito, molaría en un futuro que este tipo de objetos cosméticos, ya sean skins, ya sean emoticonos, etc., etc., fuesen ERC-1155, fuesen NFTs, para poder transaccionarlo con otras personas. Pero por ahora es lo que hay, volviendo al evento en cuestión. Para mí, una de las cosas principales, una de las cosas negativas, es que va a ser muy difícil conseguir los 2000 puntos. La recompensa final, si volvemos a ver cuánto conseguimos, por arena necesitaríamos ganar 1000 arenas en 6 días, algo prácticamente imposible. Y si, por ejemplo, tenemos entre crafteos y demás, aquí podemos conseguir 200, 200, aquí podemos conseguir también 150, 150 serían un total de 700 y aquí serían 1200 aproximadamente, lo que podríamos conseguir crafteando. A partir de ahí, si no tenemos un Axie especial, ya sea japonés, navideño, místico o veraniego, va a ser bastante complicado llegar a los 2000 puntos. Yo, por ejemplo, sí que tengo un Axie con partes navideñas, así que para mí serían 500, aquí serían 700, 800, 1200 en total, más las partes navideñas serían un total de 1800. Tendría que ganar el resto en arenas y, por supuesto, lo voy a intentar simplemente por la gracia de tener ese emoticono exclusivo. Me gustaría también saber en los comentarios qué os parecen este tipo de torneos, este tipo de concursos, porque para mí creo que es una muy buena idea, aunque todavía está un poquito verde. Tienen que trabajar en ello, tienen que trabajar en las recompensas para que sean lo más atractivas posibles, pero al final no deja de ser un pequeño Battle Pass que va cambiando con el tiempo y con el evento. Así que me parece una muy buena idea, un muy buen añadido para todos los jugadores. Así que nada, a partir de mañana toca participar en una ocasión especial para intentar conseguir ese emoticono exclusivo. Poco más, un saludo y hasta luego.